Tenemos que pasar a otra comunicación Sí, otra comunicación en un programa que dijimos que era distinto que quizás es un poquito más cortito porque juega el seleccionado masculino ahora a las 9 así que queríamos tocar otra temática más Sí que estamos en comunicación con Luciana Bacci Una habitue ya de Ojo de Taño Sí, una habitue y una habitue también de la... de poner la voz donde haya que ponerla Donde haya que ir, antes de hablar con megan rápido y no volvamos a Luciana Bacci Un poco del estadio, le falta yo Buenas ¿Cómo están? ¿Estás para vos del estadio? Sí, sí, sí No, tengo una voz asquerosa Dejame jugando al fútbol nomás Analizando ahí todo Nada, queríamos hablar, lo hablamos un poco al principio del programa Obvio, primero te agradecemos la comunicación pero queríamos hablar acerca del comunicado Un comunicado llamativo Porque siempre, ¿no? El deporte hay veces que es un lugar cómodo para muchos deportistas Un lugar donde de ciertos temas no se opina De ciertos temas no se habla Hay mucho tabú de por medio Y ver un comunicado que, si bien a mi gusto faltaba mucha gente en ese comunicado Ver que tomaron una postura y se plantaron repudiando la amenaza a la democracia Básicamente que está en juego este domingo Habla un montón de los valores que tienen estos deportistas Quisiera saber, Lu, ¿cuál es el objetivo final que tiene este comunicado? Bueno, la verdad una alegría siempre estar con ustedes Y bueno, la realidad es que a mí se comunicó conmigo Moni Santino Que bueno, siempre estamos en contacto Y bueno, es una gran compañera de lucha Y bueno, obviamente sabía que yo me iba a sumar al comunicado La realidad es que hoy en día creo que nos tenemos que hacer responsables Los deportistas, sobre todo los deportistas más conocidos y con más llegada Nos tenemos que hacer responsables del lugar en el que estamos Y de que en cierto punto también somos formadores de opinión Como los medios, como cualquier persona pública hoy en día Con un celular y una red social Puede ser formadora de opinión Y creo que hay que advertirle a la gente La peligrosidad de que gane un candidato como Javier Milei Me parece que hoy en día el domingo se va a decidir Sobre un modelo de país en el que entremos todos y todas O un modelo de país en el que se salve quien pueda Y yo no quiero formar parte de ese modelo de país Entonces creo que hay que pedirle a la gente que vote con conciencia Que no vote como si fuese un juego Decir bueno, ya está, voto, voy a ver qué onda, voy a ver qué pasa Voy a votar al nuevo, al que no conozco Porque eso puede ser muy peligroso Y lo estuvimos viendo en la campaña Con todas las cosas que dijeron él Y todo su equipo de campaña Y los diputados que están detrás de él Y son mensajes muy peligrosos para la sociedad Que a mí me parecía que eran temas que ya estaban quizás un poco saldados Y vuelven a aparecer Entonces, nada, desde mi postura Siento que es muy importante que, nada, salir a hablar Porque quizás hay alguien que está indeciso hoy en día O indecisa con el voto Y quizás escuchar a alguien que le va con la verdad Y algo completamente genuino Porque, nada, muchas veces dicen que nos pagan O que hacemos campaña para el oficialismo Porque, no sé, nos mandan algún sobre A mí a mi casa no me llegó ningún sobre No deben tener tu dirección Todavía no Todavía no me llegó Pero entiendo que un estado presente es la respuesta Y un estado presente, digamos, es el camino que tenemos que tomar Y sobre todo las futbolistas Perdón, voy a hablar mucho Si quieren, ustedes también podemos charlar No, no tengo ni idea, pero... Tengo muchas cosas para decir Uy, 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 uy Me encanta Yo lo que quería preguntar un poco es Si bien, la verdad, que las jugadoras están La mayoría acostumbrada a poner la voz Y a hablar de otras cosas Que también respectan el fútbol Pero no por ahí directamente No así los futbolistas varones Pero la verdad que hubo bastantes nombres Si bien faltan un montón, obviamente Pero no sé, hubo nombres como el Pato Fidiol Enrique Leno Enrique El Pacha Cardoso No recuerdo a todos Pero hubo nombres que no se acostumbraban a ver ¿Qué te genera eso para vos, digamos? Que son siempre ustedes las que tienen que poner la cara No, la verdad que es una alegría enorme Que acompañen también Y que se sumen, digamos, a las luchas Los futbolistas varones Siempre lo digo Me parece que los cambios también se dan Obviamente en temas fútbol En particular los cambios se dan cuando Quizás los futbolistas varones Reconocen sus privilegios Y acompañan las luchas de las futbolistas Y bueno, en este momento, obviamente Los futbolistas varones tienen mucha más llegada Que nosotras O que algunas de nosotras Entiendo que también hay muchas futbolistas Que hoy en día, por suerte, también tienen esa llegada Como, bueno, Mili Menéndez Que salió el otro día a hablar La verdad que estuve hablando con ella Y le dije que me gustó mucho lo que dijo Que, nada, ella para mí es una amiga Pero también es una referente en todo sentido Adentro de la cancha y afuera También pude compartir cancha con ella Y es un honor Pero bueno, también entiendo Que son muchos jugadores O exjugadores Que pasaron muchas épocas Que no fueron gratas Para la sociedad argentina Y que hoy en día También se están movilizando Por eso Pasaron quizás Exjugadores Época de dictadura 2001 Y ya saben Lo que se puede llegar a venir Con el triunfo de Javier Miley Porque No es algo que estamos inventando Sino que Simplemente Vas A Google A YouTube Y buscás cualquier tipo de propuesta Que Que él lleva Que quiere llevar a cabo Y son todas propuestas Que ya las conoce La sociedad argentina Con el 2001 Bueno Refirmando la dictadura Casi que haciendo apología A la dictadura Como su candidata Vicepresidenta Entonces creo que Hay gente que Entiende mucho la historia Y que No quiere volver a repetirla Así que bueno Celebro que Que haya más futbolistas Que se sumen Y obviamente Todavía están a tiempo De sumarse Porque El domingo Es el galotaje Creo que Hay un argumento Muy utilizado En este último tiempo Que es Cuando uno habla De las propuestas De Javier Miley Decirte que Estás haciendo Campaña de miedo Cuando en realidad Lo terrorífico Es lo que podés leer En su web Lo que presentó En la plataforma electoral Lo que Presentó en la cámara Cada una de sus propuestas Sobre educación Salud Bienestar Derechos Artículos de la constitución Sobre el trabajo Hay muchísimas cosas Que podríamos explorar Acá obviamente Nos referimos más Al deporte Y en todas estas propuestas Que van En contra De los pasos Que se avanzaron Por decir Esto De tantas veces Haberle dicho Que no A las sociedades anónimas En los clubes No dejo de pensar En tu caso Saliste de un club Como Social Lux Que aparte Fue formador De tantas jugadoras En la primera división En todas las categorías En verdad Una persona Que además Quiere Bueno lo dijeron Lo dijo muy claro Ayer Liria Lemoyne Vamos a cerrar A privatizar Los medios públicos También ahí Se avanzó muchísimo En la televisación De todas las propuestas Que Lo único que quieren Es básicamente Destruir Cortar Siempre cerrar O mismo privatizar De todas las propuestas ¿Cuáles fueron las que A ustedes Como es colectivo Que realiza este comunicado No quiero decir Sorprendió Porque creo que A todas nos deja Boquiabiertas Las cantidades De barbaridades Que se dicen Y se proponen Pero ¿Cuáles son las que más Les preocupan? Bueno El tema de las sociedades Anónimas De los clubes Es una de las que Más preocupa También A nivel deportivo Obviamente La realidad Es que En lo macro Y en el país Hay un montón De cosas Mucho más urgentes Como por ejemplo Que la gente No llega a fin de mes Y seguramente Muchos deportistas No les estaría pasando Pero bueno El tema de las sociedades Anónimas Creo que Todas Todo deportista Se inició En un club de barrio Club de barrio Que Que no tenía La Digamos El objetivo De Detenernos A nosotras Para lucrar Sino Para justamente Sacarnos De la calle Digamos Darnos un lugar De contención Un lugar Donde hacer deporte Donde la cuota Seguramente Era mínima O era Quizás Una contribución Al club Pero justamente No era Querer lucrar Con nosotras Y Y esos son Los clubes De barrio Entonces Bueno Me parece Que también Tenemos que darnos Cuenta De dónde Salimos Y quiénes Nos formaron Para Para también Basar Nuestra Nuestra decisión En el voto Del domingo A mí la verdad También hay algo Que como Futbolista Mujer Me choca Mucho Que es Cómo hablan De la ESI Porque se habla Mucho De que la ESI Solamente Le enseña Le enseña A tener Relaciones Sexuales A las Personas Y que eso Lo pueden Hacer Con el Porno Y que También se habla Mucho De que En la ESI Solamente Hacen Vestir A los Varones De mujer Y a las Mujeres De varones Porque lo He escuchado Mucho Y lo He visto En historias De personas Que Hay que Aclarar Además Que en su Vida Se capacitaron Al respecto Nunca fueron Parte de una Capacitación Para ver Realmente De que Eso es Campaña Al miedo Totalmente Eso es Campaña Al miedo Y yo Quiero Comunicar A todas Las futbolistas De que La ESI También ayuda A que Los pibes Y las Pibas No crezcan Con el Estigma Y con El sexismo Cuando Deciden Vestirse De una Manera O cuando Deciden Elegir El deporte Que quieran Si En este Momento La ESI No Existiría Quizás Muchos Pibes Estarían Aprendiendo De que Jugar Al fútbol Es de Hombre Y que Hacer Patín Es de Mujer Entonces Estaría Bueno Que Se derrumben Esos Mitos De que La ESI Se trata Solamente Se trata En realidad De vestir A los Pibitos De Mujeres Cuando No es Así Y Hay Muchas Personas Atrás De la ESI Trabajando Pero Incansablemente En Todos Los Colegios Obviamente Que Lo De la ESI Se Podría Mejorar Porque Hoy En Día No Se Dan Todos Los Colegios Y Es La Realidad Y Hay Muchísimas Cosas Para Digamos Criticarle Al Gobierno Actual Porque Esto No Es Que Estoy Diciendo Que Es Todo Color De Rosas Pero Realmente La Solución No Es Arrasar Con Todos Y También El Tema De Los Medios Públicos De Las Empresas Públicas Que Quieren Arrasar Directamente Con Todos Los Medios Públicos Diciendo También E Inventando De Que Los Medios Públicos Y Las Empresas Públicas Solamente Son Para Generar El Torneo SIPF Que Es Una Empresa Pública Mayoritariamente Pública Que La TV Pública Es Un Medio Público La Deporte V Que Nos Transmite También Todos Los Partidos O La Mayoría También Es Un Medio Que Está Estatal Entonces Creo Que Tenemos Que Darnos Cuenta De Eso Porque Sin Los Medios Públicos Nosotras Directamente No Nos Podrían Estar Pasando Por La Tele Nuestra Familia No Nos Podrían Ver Tampoco Quizás Podríamos Ver A La Selección Jugar Un Mundial Que Lo Vimos Con La Tele Pública Tendríamos Que Pagar Para Hacerlo Hay Un Entramado Detrás De Todas Esas Propuestas Que Quizás A veces No Las Vemos Pero Nos Tenemos Que Abusos Que Es Lo Que Lamentablemente Sucede En Lo Que Es El Fútbol Femenino Y Masculino Y Eso Vos Tienes Aprender A Que Es Un Abuso Primero Para Saber Que Te Están Abusando Porque Si No Es Imposible Y Por Eso También Es Importante Tener Es Tempranas Recién Un Para Hablarle No En Ninguna Porque Hoy en Día Yo Creo Que Bajo En Profesionalizaciones Se Dio También En Yo Creo Que Es Como Una Pista De Justicia Social Para Nosotras De Entender Que Las Mujeres No Estamos En El Mismo Lugar De Privilegio Que El Hombre Para Jugar Al Fútbol Y Digamos Instar A Los Clubes A Que Semi Profesionalicen La Disciplina Es Un Caso De Justicia Social Y De Entender Que La Brecha Entre El Hombre Y La Mujer En El Fútbol No Es La Misma No Estamos Partiendo Desde Desde El Mismo Lugar Y Es Entender La Desigualdad Y Digamos El Candidato Liberal Justamente Dice Que La Desigualdad No Existe O Sea Él Da Números Y Dice Que Hoy en Día La Brecha Salarial No Existe Entre Las Mujeres Y Hombres Dice Que Hay Un 50 Y 50 Dentro De Las Instituciones Y De Las Empresas De Hombres Y Mujeres Me Preguntar Que Tienes Y Que Ocupan Los Cargos De Poder Porque Quizás Él Ve Los Números Así Fríos Como Siempre Si Todo Un Excel Claro Ven Un Excel De Ah Bueno Mira Este Numerito Me Así Pero Detrás Hay Personas Y Hay Digamos Contextos Digamos Somos Somos Personas Y No Nos Está Tomando Como Como Una Persona Sino Como Un Número Que Tiene Que Vende O Que No Vende Que Tiene Que Lucrar O Que No Lucra Entonces Si No Vende Listo Si Si Vos No 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 Podés Laburar Porque Te Quebraste Listo El Artículo Este Que A vos Te Abala Que Que Sos Una Trabajadora Y Que Podés Seguir Cobrando Igualmente Todo Eso Listo Porque A mí No Me Importa Eso Gana El Que Está Más Apto Y El Más Fuerte Digamos Entonces Nada Hay un montón De cosas Que Me Parece Que Tenemos Que Ver Atrás De Esa De Esa Campaña Y Otra Cosa Que A mí Me Gostaría También Aclarar O Decirlo Que Quizás Hay Muchas Que No Lo Saben Porque Porque Es Normal Que Nosotras En La Pandemia Cuando Estuvimos Encerradas En Nuestra Casa Las Jugadoras A Una Asignación Y A Una Ayuda Que Se Le Daba A Los Clubes Nuestro Sueldo Fue Pagado Básicamente Por Un Estado Presente Como También Digamos El IFE Que Estuvieron Cobrando Muchas Personas En La Pandemia Es Un Estado Que Ayudó A Las Personas A Llegar A Fin De Mes A Poder Comprar La Comida En La Pandemia Que Justamente La Que No Podía El Miedo De No Porque Todo Lo Que Es Del Estado No Si No Creo Que Si Hay Cosas Del Estado Que Funcionan Mal Pero No Pero No Se Soluciona Arrasando Con Todo Y Cortando Todo Plan Motosierra Y Que Se Salve Quien Puega Si No Solucionando Esos Problemas Y Digamos Limando Esas Asperezas De Un Estado Que Quizás No Sirve Si Mismo Involucrando A todas Las Partes Se Ha Dicho Muchas Veces Que Las Minorías A Las Minorías No Les Da Mucha Pelota Porque Claramente Al no Generar Un Movimiento Grande Y Por Eso Ganancia Entonces No No Importan Lu Te Sabés Te Lo Dijimos Muchas Veces Y También Te Agradecemos A vos Y a quienes Firmaron Ese Comunicado Porque Es Re Contra Importante Pero Antes De la Pregunta Perdón Me voy a Tengo un Pequín Atrevimiento Y voy A Abrir Todos Los Paréntesis Legales Que Haya Que Abrir También Recordemos Que Estamos Hablando De Justicia Social Hubo Personas Que Le Abrieron Las Puertas A Este Grupo Que Niegan Básicamente Los Hechos Entonces Enterarnos De eso En su Momento Fue Muy Triste Obviamente En una Democracia Todos Pueden Tener Participación Todos Pueden Tener Voz Pero Saber Que De repente Se Les Va A dar Mayor Importancia A Estas Personas Con Luchas Que Perjudican Y Re Victimizan A Mujeres Que Han Tristece Diría Muchos Verbos Más Pero Creo Que Se Siente Una Gran Tristeza Que Enoja Además Y Bueno Estamos Hablando De Esa Gente Gente Que Lo Más Probable Es Que No Vaya A Defender Estas Causas Ni Apoyar Estas Denuncias Sino Todo Lo Contrario Dicho Esto Perdón Sé Que Entendemos De Como Mujer Como Lesbiana Que Tan Importante Es Que En Estos Días Que Quedan Las Jugadoras Se Pronuncien Al Respecto No Hace Falta Que Sean Peronistas No Hace Falta Que Sean Seguidoras De Masa Simplemente Que No Apoyen Un Candidato Que Básicamente Las Repudia Que Tan Importante Es Que Estas Jugadoras Se Involucren Mira A A mi Me Parece Muy Importante Digamos Con No Sé La Capacidad Quizás De Hacerlo Con Las Ganas Que Es Totalmente Entendible Que Lo Repudie El Domingo En La Urna Es Lo Único Que Se Está Pidiendo A mi Me Gusta Salir A Hablar Porque Yo La Verdad Que Todos Los Días Me Informo Sobre Política Porque Me Gusta Porque Me Interesa Yo Hace Quizás Seis Años Siete Años Era Una Persona Que Decía Ser Completamente Apolítica Odiaba Todos Los Políticos Me Parecía Que Estaba Todo Mal Pero A mi El Feminismo Me Hizo Me Hizo Darme Cuenta De Que Un Estado Presente Puede Digamos Ayudarte En Un Montón De Luchas Y Puede Estar Justamente Presente En Un Montón De Problemáticas Que Entonces Bueno Yo Me Fui Involucrando Y De Esa Manera Entiendo Que Diciendo Que Una Persona Esa Política Está Haciendo Política Yo Hoy En Día Me Considero Una Persona Totalmente Politizada No Me Molesta Que Me Lo Digan Y Creo Que La Política Cambia También La Vida De Muchas Personas Como También La Puede Arruinar Muchísimo Y Eso Lo Vimos En Un Montón De Momentos De La Argentina Entonces Bueno Involucrarse Está Buenísimo Si No Lo Quieren Hacer No Quieren Salir A Hablar Compartiendo Algo Por Sus Redes También Sirve Porque Estás Concientizando Y Llegando Un Montón De Personas Que Quizás No No Les Llega Justamente Por Este Algoritmo Que Te Deja Solamente La Información Que Ellos Quieren Que Vos Veas Entonces Está Bueno También Utilizar Las Redes Y Nada Intentar Cambiar Quizás El Voto De Muchas Personas O Instar A Que La Gente Se Decida Así Que Bueno Yo Creo Que Eso Se Está Votando Hoy En Día Un Proyecto De Estado En El Que Entremos Todos Y Todas O Digamos Ese Proyecto Yo Voto Mi Voto Es Esperanza Y De Un Voto De Confianza De Decir Bueno Yo Quiero Que Esta Persona Cumpla Con Las Promesas Que Me Está Haciendo Y Por Otro Lado Es Un Proyecto De País En El Que No Entramos Todos Y Todas Y Eso Lo Tenemos Que No No Están Las Personas Las Personas De Clase De Baja No Están Entonces Bueno Me parece Que Hay Que Hay Que Tener Conciencia En Eso Y Bueno Ojalá Que En Las Urnas Se Pueda Se Pueda Ver El Domingo Gracias Lu Gracias Por Tus Palabras Y Por El Contacto Bueno Gracias A Ustedes Y Nos Vemos En Otra Ocasión Como Siempre Si Por Supuestro Si Algo Un poco Más Luz Hay Que Fetejar Después De Todo Esto A 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 Todo El Tiempo Entra De La Pantana Mal Mal Pero Bueno La verdad Gracias Por Tu Tiempo Gracias Por Todo Esto Y Por Ser Partícipe De Un Comunicado Tan Importante Que También Era Muy Esperado Si Bueno Gracias A Ustedes Por El Espacio Y Lauti No Me Olvido Que El Otro Día Te Ganaron 5 A 0 No Lo Dijo Lo Dijo Tenía Mucha memoria Con Nos Vemos Bueno Tenemos que Cerrar Algo Cortito Ya vimos Ejemplos A lo largo Del año De lo que Son las Sociedades Anónimas Por Ejemplo En el Caso Argentino De Rosario Cómo Funciona El Fútbol Pevenino Que La Verdad Que No Sabíamos De Donde Generaba Ingresos Y Lo Genera De Ahí Se Fue Y Se Quedó A La Mierda Sin Fútbol Femenino Argentino De Rosario Así Que Es Un Ejemplo Más Lo Que Puede Pasar Después Personalmente Nací El 2 De Abril Así Que Mucha Adminación Por Margar Estacher No Tengo Y Después Tengo Un montón De Relación Con Mi Club Y Familiar Y Tampoco Tengo Adminación Por Un Carajo De Lo que hace Javier Mil Si Totalmente Y Más Allá De La Ideología Política Creo Que Está Bueno Que En Dar Pasos Atrás Y Que El Domingo Haya Un Voto Con Amor Con Esperanza No Ese Voto De Odio Que No Va A Perjudicar A Los Políticos Sino Que Va Perjudicar A Gran Parte De La Población Argentina Gracias Por Población Población